¡Maldita sea Luis, por favor, abre! ¡Están cerca! ¡Están cerca! ¡Me van a atrapar! Tenía el corazón a mil por hora. No sabía qué infierno se estaba pasando. Con lo tranquilo que quería yo que fuese este viaje. Con lo que había ahorrado para que estuviese en paz. Y ahora estoy en el maldito infierno. Si crees que esta historia te la va a contar un gran intelectual, un gran sabedor de conocimientos arcanos o todo tipo de cosas intelectuales, te equivocas. Mi nombre es Luis. Trabajo en la construcción. Y por una vez decidí tomarme un capricho. ¡Maldito sea ese día! Miren, yo siempre he trabajado porque nunca me ha gustado estudiar. Lo he aceptado. No hay ningún problema. Y después de ahorrar durante medio año dije, ¿por qué no voy a ir por un crucero en el Pacífico? ¿Qué podría salir mal? Mis amigos han ido varias veces. ¿Por qué yo iba a ser menos? Pensé. Hace casi una semana tuve un anuncio realmente extraño en mi móvil. Vi un anuncio de un crucero. El nombre era un poco peculiar. Sin embargo, el precio era muy asequible. Por solamente 200 dólares tenía un crucero durante seis días por el Pacífico. La oferta era irresistible. Se suponía que era porque quedaban pocos asientos y estaba cerca la fecha límite. Una fecha límite que irónicamente coincidía con mis vacaciones. Decidí investigar en su página web porque obviamente pensé que iba a ser una farsa. Pero no. La página parecía legal. Igual que sus redes sociales. Había muchas reviews de muchas personas durante dos años. Así que dije, ¿por qué no? Démosle un intento. Los días pasaron y yo estaba embriagado de la idea de estar en el crucero, relajarme y conocer gente interesante cuando estaban también de vacaciones. La idea de conocer chicas guapas, alejadas del polvo del cemento y del ruido de la ciudad, me hacían sonreír como un niño chico. Había roto con mi pareja hace ya dos años y quería conocer a alguien nuevo. O al menos tener un encuentro fugaz, si entendéis por dónde voy. Sin embargo, mi sensación al estar ya delante del crucero en el día ya señalado fue extraña. El nombre del crucero era Hades Coasts, que vendría a ser en español las costas de Hades. Ese nombre era muy extraño para un crucero, he de admitir. Sin embargo, tonto de mí, no me di cuenta de ese adelanto de acontecimientos. Sin embargo, tengo que seguir escribiendo esto, ya que la persona que encuentra este escrito, tiene que saber por qué alguien me hizo desaparecer. Al subir a bordo con mi maleta, me dirigí a la planta en la que estaba mi habitación. Mi camarote, aunque bastante pequeño, era más que suficiente para mí. Un lugar agradable con vistas al océano. Eso para mí era fascinante. Pensaba que los siguientes días iban a estar en calma. No había ninguna noticia de tormenta, viento ni nada. Eso me permitiría dejar la ventana abierta y disfrutar del océano mientras nosotros surcábamos las olas. Después de dejar mis cosas, salí a un área común. Había una cafetería realmente agradable. Y ahí fue donde conocí a Miguel, un hombre que era un profesor. Decidió él también tomarse esta oferta de última hora que encontró también en la página web de esta hermosa agencia de viajes. Decidimos charlar durante un buen rato y decidimos ver qué actividades tenía programadas el crucero. Parecía haber un lugar común donde había bailes. También por la noche había espectáculos de todo tipo. Nosotros, al pensar en esa idea, sonreímos y nos alegramos. Él era viudo, así que podíamos entendernos a la perfección. Después de un día tranquilo en la piscina, hablando con Miguel y también conociendo otras personas, como Óscar y su esposa, que habían decidido tomarse una luna de miel en este crucero a última hora, el día pasó realmente rápido. Sobre todo porque la esposa de Óscar, Leticia, dijo que tenía una hermana que le encantaría un joven tan guapo y tan atento como yo. Obviamente esto era solamente una broma entre conocidos. Sin embargo, me sentó bien y hizo que la tarde fuese mucho más graciosa de lo que yo esperaba. Nos reímos mucho, fuimos a bailes y también luego bebimos un poco, pero no en demasía porque quedaban varios días y teníamos que estar sobrios. Eran ya las 8, el día estaba tranquilo y obviamente Óscar y Leticia se tuvieron que retirar. Estaban de luna de miel, así que bueno, aprovecharían estas instancias para otras actividades, era obvio. Eso era un asunto más que obvio. Miguel y yo, después de despedir a estos recién casados, decidimos volver a nuestra conversación original. El nombre del crucero nos parecía bastante extraño y eso nos hacía sentir algo de escalofríos. Sin embargo, se quedaba siempre ahí, en un nombre extraño. Pero tras beber unas copas más, decidimos retirarnos ya. Nos dimos un abrazo de camaradería y fuimos cada uno a su camarote en direcciones opuestas. Por suerte para nosotros, nuestros camarotes estaban en el mismo nivel, así que fuimos al menos una parte del camino conjuntamente. Pero incluso en mi borrachera, me di cuenta que al llegar había algo extraño. Debajo de la puerta, alguien había insertado una pequeña nota. La hoja a simple vista parecía ser la mitad de un folio normal. Es decir, la nota seguramente fuese de tamaño A5. Tampoco sabía mucho del tema, pero me cabía perfectamente la palma. Tenía unas cuantas reglas, eso fue lo que vi. Sin embargo, yo pensé que era mi borrachera, así que fui a encender la luz del dormitorio para leerla con calma. Bienvenido sea, querido pasajero Luis, a nuestro crucero. Esperemos que tenga unas vacaciones realmente tranquilas y que disfrute mucho su estancia aquí. Sin embargo, el equipo de dirección del crucero quiere recomendarle, para su seguridad, seguir estas reglas. Acentuamos de sobremanera la importancia del seguimiento de las dichas normas. En caso contrario, no podemos garantizar su supervivencia. Regla número 1. No mires directamente al océano después de la medianoche. Las aguas te observarán. Eso también incluye mirar al mismo desde tu camarote. Regla número 2. Nunca apagues las luces de tu camarote. Aunque sea una luz realmente tenue, eso los mantendrá a raya. Regla número 3. Si alguien te toca a la puerta después de las 3 am, no respondas de ninguna manera. Intenta estar lo más quieto posible. Regla número 4. Si durante la noche escuchas música proveniente de cualquier lugar, ya sea en una cubierta superior o inferior a la tuya, baila. Aunque sea de manera improvisada, no te preocupes. La intención es lo que cuenta. De lo contrario, las criaturas sabrán que estás ahí y te intentarán acechar los días siguientes mucho más que al resto. Regla número 5. Intenta usar ropa con el color rojo durante la noche. Eso, aunque no lo parezca, atraerá a las almas en pena que buscan un cuerpo. El color rojo es una invitación para ellas. Regla número 6. Evita el último piso del crucero cuando no haya estrellas visibles en el cielo. Esa noche el último piso se convertirá en un dominio de los perdidos. Y en caso de que tú llegues a tener la mala fortuna de encontrarte con uno de ellos, formarás parte de los mismos. Regla número 7. Intenta llevar contigo el espejo que tendrá usted en el escritorio que está en su camarote. En caso de escuchar pasos o algo que usted no ve, úselo para mirarlo de reflejo y entonces verá a la entidad. Es realmente importante su uso, ya que de esta manera podrá ver a su atacante y así poder esquivar los golpes. Regla número 8. Mantén cerrada la ventana de tu camarote, igual que la puerta. Hay unos seguros realmente eficientes que podrán ayudarte a mantener a esos seres a raya. regla número 9. Es importante tener al espíritu de la nave en paz. Por eso debes dejar una ofrenda en la proa del barco. No importa que sea, ya sea una horquilla, una moneda o una gota de vino. Eso es más que suficiente para que la nave navegue sin querer hacerte daño. Regla número 10. No mides hacia atrás y sientes que alguien te sigue. Usa el espejo para verlo. El mismo espejo de la regla número 7. Regla número 11. No contestes a llamadas o mensajes que recibas entre la medianoche y el amanecer desde dispositivos ajenos a ti. Estas comunicaciones son trampas para poder descubrirte y así atacarte. Regla número 12. Aunque parezca algo obvio, intenta no dormir en ninguna área común del crucero. Sobre todo porque el alcohol a partir de X hora podrá dejarte inconsciente. En caso de despertarte en alguna de estas áreas, intenta esconderte debajo de las mesas. Y en caso de que no haya ninguna de las mismas, cualquier lugar o recipiente que pueda albergarte, un armario o cualquier puerta donde puedas esconderte. ¿Qué reglas más extrañas? ¿A qué viene esta broma? ¿Esto es acaso alguna especie de broma de parte del crucero? Bueno, al menos intenta tomárselo con humor e intentar hacer esta instancia un poco más divertida. Fue lo que pensé. Aunque esto me recordaba a esas reglas extrañas que veía muchas veces en Reddit. Creía que los del crucero querían hacerse a los modernos por intentar hacer alguna especie de reto viral. Estaba de vacaciones. ¿Por qué no seguirles un poco el juego? Pensé. Luego de reírme un poco me fui a dormir y sobre la madrugada sentí unos golpes en la puerta. Conmigo siempre llevaba un reloj de mano. Obviamente miré en la mesita de noche para ver dónde estaba. Me desvelé y lo busqué. Y en ese momento mi mente dormida conectó. Seguro que Miguel había venido a devolvérmelo. Así que me intenté levantar lo mejor posible e ir rápido. Pero al abrir la puerta no había nadie. Miré de izquierda a derecha los corredores largos y vacíos y lo único que pude ver era el fresco aire de la noche. Ese momento duró poco ya que una enorme corriente fría me recorrió de arriba abajo como si me atravesase. Eso me hizo cerrar la puerta de golpe y sentir un escalofrío realmente fuerte en todo mi cuerpo. Pensé en lo extraña de la situación y me puse a leer las reglas. Bueno, ya había roto varias. En primer lugar no dejar la ofrenda en la proa y luego abrir la puerta del camarote a partir de las tres. Seguro que había pasado la hora y me habían gastado la broma. Sin embargo, ¿quién iba a seguir con estas reglas? ¿Quién iba a hacer el seguimiento? Pensé. Ya nos lo diría la tripulación en la mañana. Supongo que la primera noche iba a ser el misterio. Pensé de manera estúpida. Sin embargo, esa noche tuve una pesadilla realmente cruenta. Algo estaba entrando por mi ventana. La lograba abrir y deslizarse de manera húmeda por ella. Algo escuálido y horroroso que no podía ni siquiera caminar erguido. Parecía una persona a primera vista. No podía moverme. Sin embargo, pude ver rasgos en él. Tenía un pelo realmente largo, desde la cabellera hasta las rodillas. Su tono de piel era grisáceo casi azulado, como el de un ahogado. Hacía realmente unos ruidos muy extraños, como chasquidos y crujidos en todo su cuerpo. Parecía ser incapaz de usar la boca. Me equivoqué, ya que se arrastró hacia mí de una manera improvisada y se subió encima mía. Vi que era un ser horroroso. No tenía ojos y le faltaban muchos dientes. Sin embargo, ahí fue cuando, de manera dificultosa, ya que su lengua, abultada por ser un ahogado, costó decirme estas palabras. Al fin. Al fin, un bocado después de tanto tiempo. Sentía como poco a poco iba perdiendo fuerzas. Algo, o alguien, estaba absorbiendo mi energía vital. Sentía que mi cuerpo perdía fuerzas. Y no solamente perdía fuerzas, sino que sentía que mi propia alma salía de mi cuerpo. Por suerte para mí, me desperté abruptamente de esa pesadilla. Pero, al mirarme en el espejo, vi unas marcas de manos. Vi unas marcas de manos en mi cuello. ¿Acaso era sonámbulo? ¿Me lo había hecho yo? ¿Esto era su gestión por las reglas? No importaba. Ya no tenía sueño. Miré la hora. Eran las seis de la mañana. Bueno, tampoco importaba. No iba a poder dormir, de todas formas. Tenía la costumbre de despertarme a las siete de la mañana por mi trabajo. Así que obviamente sabía que mi costumbre biológica seguía flor de piel. Me vestí rápido y fui a la cafetería a desayunar. Ahí estaba Miguel moviendo su pierna de manera nerviosa. Parecía estar pensando en algo. Tras pedirme un café y algo para desayunar, me acerqué forzando una sonrisa con los ojos cansados hacia Miguel. Deviéndolo de cerca tenía una expresión muy similar a mí. ¡Ey! Parece que has tenido la misma noche de mierda que yo, ¿eh? Esa bebida nos debió sentar súper mal porque tuve una pesadilla realmente horrorosa, ¿eh? ¿Tú también te has sugestionado por esa nota que te dieron? Dime que sí, por favor. De lo contrario, creo que me estoy volviendo un poco loco. Nunca he estado tan bien de la cabeza, pero, jeje, esto rosa lo inevitablemente malo. Así es, yo creo que es alguna especie de broma en esa red social llamada Reddit. ¿Sabes? Ahí existen unas reglas. Sí, una especie de reglas extrañas que debes seguir para poder sobrevivir a X circunstancias. Parece ser una nueva tendencia viral en los vídeos de terror, cosa que suelo frecuentar por las noches. Sin embargo, eso es solo ficción. No puede ser real, ¿verdad? Entonces, Luis, ¿qué infierno se es esa marca en tu cuello? ¿Y esta marca en mi brazo, Luis? Para luego proceder a enseñarme su brazo. Tenía una marca muy similar a la que tenía yo. Él había hecho los mismos errores que yo. No haber llevado una ofrenda a la proa y haber abierto a las 3 de la mañana. Parecía que él también se había olvidado algo. ¿Se había olvidado sus gafas? ¿Cómo iba a olvidar sus gafas si las tenía desde los 11 años y sin ellas no veía nada bien? Así que alguien tenía que haberse colado en nuestros camarotes para robarnos pequeñas pertenencias para no estar extrañados cuando alguien tocaba en la madrugada la puerta. Luego llegaron Oscar y su esposa Leticia. Estaban también con unas ojeras enormes. Sin embargo, su historia era distinta. Habían tomado otras copas de vino a la luz de la luna en su camarote, acompañado de unas hermosas velas para hacerlo más romántico aún todo. Ellos estaban delante de la ventana del mismo y obviamente miraron el reflejo de la luna en el horizonte y miraron las aguas tranquilamente mientras bebían su copa. Ahí fue cuando vieron algo extraño a las aguas. Veían cosas realmente extrañas, como tentáculos y brazos que salían de las aguas. Y luego veían rostros humanos que se movían en las mismas. Algunos eran arrastrados por enormes tentáculos y otros los miraban fijamente y les sonreían con cuencas descarnadas, carentes de ojos. Al ver este espectáculo, para sorpresa de ninguno de los dos, a Leticia se le cayó la copa de la impresión. Luego de recogerla miraron de nuevo por la ventana. Las aguas parecían ahora tranquilas. Sin embargo, ambos habían visto esto a la vez, así que sabían que no estaban locos. Miguel y yo nos miramos detenidamente y luego le preguntamos si habían leído las reglas que había dado la tripulación. Ellos se miraron y dijeron, ¿Te refieres a este papel? Dijo Oscar tras sacárselo del bolsillo. Él luego dijo que no lo había leído, que pensó que eran las reglas del crucero. Reglas normales que uno tiene que seguir si iba en un crucero. Decidió que al ser las mismas en todos lados, no quiso leerlas. Las guardó en el escritorio y luego se lo guardó en el bolsillo. Las iba a leer en la mañana para ver si había algo de manera rápida fuera de lo normal. Él, al leerlas, puso una expresión de extrañeza. Y yo le dije, bueno, yo creo que tú has roto la regla de la ventana y la regla de la proa. Los cuatro hemos roto dos reglas. Vosotros, Oscar y Leticia, habéis roto la de la proa y la de la ventana. Y nosotros dos hemos roto la de las tres de la madrugada y la de la proa. Al ver esto, Oscar se enfadó y se levantó. Llamó a una de las camareras que estaba sirviendo unos cafés esa mañana y le preguntó delante de todos. ¿Acaso esto es alguna especie de broma? ¿Le parece a usted que habiendo pagado un servicio se nos trate de esta manera con bromas de adolescentes? Le dijo a la joven, que se quedó impresionada. Pero luego le preguntó con un aire de resignación. Es por las reglas, verdad? Les recomiendo que las sigan. El capitán acentuó esto a todos los pasajeros. Ustedes han cogido este crucero porque era más barato. Pues bueno, estas son las condiciones. No me pregunte a mí. Si quiere respuestas, vaya al camarote del capitán o alguno de los de la tripulación. Yo solamente soy una camarera, señor. Dijo la camarera que se había soltado del agarre de muñeca que le había hecho Oscar. He de decir que lo hizo con suma facilidad, como si esa mujer pequeñita que era, no mayor de un metro sesenta, quitó el agarre de un hombre de un metro noventa con tanta facilidad que hacía parecer la fuerza de Oscar la de un infante. A diferencia de Miguel y de mí, Oscar era un hombre bastante corpulento. Decía que antes había sido guardabosques y ahora había decidido retirarse a un oficio más de oficina, para así poder estar con su esposa. Tras terminar de desayunar bastante incómodo los cuatro, decidimos ir al camarote del capitán. No había nadie, obviamente, así que decidimos ir al puente de mando. Ahí había un timonel y no estaba el capitán. El timonel, no más de 19 años que tenía entre el pecho y la espalda, ni siquiera tenía barba. Era un jovencito nervioso y tembloroso que apenas podía llevar el mando del barco. Dijo con una voz temblorosa que el capitán iba a venir ahora. Cogió luego un teléfono de a bordo y llamó al capitán. Una voz ronca y desgastada aceptó y dijo el joven que el capitán iba a venir en pocos segundos arriba. Tras un pequeño compartimento que había en el lugar de mando, salió un anciano de pelo cano, grandes cicatrices en el rostro y en los brazos, y nos miró con unos ojos muy serios. Díganme, queridos pasajeros, ¿en qué les puedo ayudar? Dijo este anciano resoplando y luego enseñando una pipa que cargó delante nuestra, haciendo emanar una gran estela de humo de ella. El capitán, viendo lo que iba a venir, escuchó tranquilamente, y luego, cuando todos habíamos explicado nuestra situación, dijo con un aire tranquilo, como si esta pregunta se le hiciesen tantas veces que ya se la sabía de memoria. Todos han aceptado, de una manera u otra, las condiciones de este crucero. Este billete es su contrato. No podrán bajar de este navío hasta que lleguemos a puerto, y yo no puedo dar la vuelta. Si quieren estar aquí, seguirán las reglas. De lo contrario, tírense por la borda. No hay otra alternativa. Oscar perdió la noción de la realidad y dejó que sus nervios le pudiesen llevar. Cogió al capitán de la camisa y lo quiso levantar del suelo, pero parecía ser que un anciano hombre con prominente barriga era más que suficiente para no poder llevarlo al suelo. El señor, que ya estaba entrado en edad, simplemente cogió las manos de Oscar con un aire tranquilo y quitó su agarre con tanta facilidad como un adulto quitando el agarre de un bebé, para luego empujar a Oscar y este caer de espaldas al suelo, como si una enorme fuerza lo hubiese empujado. Siempre hay incautos como ustedes que caen en estas ofertas. Por eso este crucero seguirá existiendo. Ahora, si no queréis ser la cena de algún ente, comportaos y seguid las reglas, pero viendo vuestra actitud seguro que no duraréis todas las noches. Ese día, Oscar y Leticia hablaron muy encarecidamente sobre las acciones legales que iban a tomar contra la empresa. Y Miguel y yo, ajenos a este dominio, obviamente asentimos y seguimos la corriente. Ese día no estuvimos muy por la labor de hacer muchas actividades. Sin embargo, el día pasó y la noche llegó de nuevo. Esa noche Miguel se retiró un poquito antes y Leticia y Oscar también. Los tres se fueron en la misma dirección. Miguel estaba justo debajo de Oscar y Leticia. Aunque ellos estaban en un piso superior, seguirían el mismo camino, ya que había unas escaleras muy cerca los unos de los otros. Yo me quedé con una copa de whisky y un hielo en un vaso. Lo movía y agitaba de un lado a otro pensativo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Seguir las reglas? No parecían alguna especie de broma. ¿Acaso toda la tripulación estaba compinchada? Pensé ya con la cabeza nublada un poco por el alcohol. Decidí ir a la proa y dejar la ofrenda. En la proa había un montón de artilugios de todo tipo. Mechones de pelos, lazos, vasos de licor, monedas. Había de todo. Viendo esta escena, yo, en mi estado ya de casi embriagadez, terminé de tomarme el trago y dije, casi como la ofrenda a Hades cuando uno está cruzando el inframundo, dije casi riéndome. Dejé la copa vacía donde estaban las demás ofrendas y luego, de manera improvisada, intenté volver a mi camarote, que estaba a un nivel por debajo de este. Mientras andaba e intentaba batallar contra la gravedad que intentaba atraerme con ella hacia el hermoso y precioso suelo, escuché pasos detrás mía. Con aire distraído me di la vuelta para no encontrar a nadie. Al ver esta escena tragué muy pesadamente y me giré. Intenté avanzar lentamente y ver si se escuchaban de nuevo los pasos. Y así fue. Unos pesados pasos estaban intentando toscamente sincronizarse con los míos. Busqué el espejo que tenía que tener en mi bolsillo. Sin embargo, no estaba ahí. No tenía el espejo conmigo, así que no podía ver lo que había detrás de mí. Intenté andar lo más tranquilamente posible, haciendo parecer de que todo estaba bien. Lo hice hasta llegar a las escaleras que bajaban a mi nivel y en ese momento empecé a correr. Bueno, intentar correr, ya que no tenía la noción y la capacidad completa de mi cuerpo. El alcohol me hacía dar tumbos de un lugar a otro. Desde la pared hasta la barandilla que me hacía caer al vacío, esa barandilla que me enseñaba el océano. Yo miré al mismo y vi una escena parecida a la que vio Oscar. Había unos ojos blancos mirándome desde las aguas oscuras. Sentía las miradas penetrantes cargadas de odio hacia mí y de momento vi un rostro saliendo del agua. Ese rostro lo acompañó una mano que me saludó. Era el mismo ente de la noche anterior. Me sonrió con una sonrisa cargada de odio y carente de muchos dientes. Eso no fue un maldito sueño. Logré llegar a mi camarote y de manera improvisada lograba abrir el mismo. Fui al servicio que tenía en el camarote para limpiarme el rostro y de esta manera intentar relajarme. Pero al lavarme el rostro y queriéndome quitar la ropa, me di cuenta de que mi camisa estaba rasgada y tenía un enorme arañazo desde mi hombro derecho, desde mi hombro derecho hacia abajo, haciendo una línea recta en toda mi espalda. Eso que me estaba persiguiendo casi me había alcanzado. Lo más extraño es que no me había dado cuenta. No había sentido el dolor hasta ahora. Me di cuenta del profundo arañazo que me había hecho. Sin embargo, apenas sangraba. El dolor cada vez se iba incrementando. Intenté ver si había un botiquín en el camarote. Y lo había. Veía que había un desinfectante. Cristalmina. Bueno, no conocía mucho la marca, pero seguro que serviría. Era un pequeño spray y junto a unas gasas logré hacer que mi herida se desinfectase. Hoy cerré con pestillo también la ventana. La noche anterior ni siquiera había comprobado si estaba cerrada. Esa noche también volví a tener pesadillas, pero esta vez el ser me miraba desde la ventana. Me sonreía macabramente y rasgaba el cristal. Duró pocos segundos y luego me desperté. Eran las seis de la mañana otra vez. Miguel volvía a estar de nuevo en la cafetería, solo que hoy parecía mucho más nervioso. Tenía una pequeña nota en la mano, no más larga que un dedo índice. Era cuadrada y Miguel la miraba con un aire de intranquilidad. Al llegar y sentarme me preguntó qué tal mi noche, sin ni siquiera dirigirme la mirada. Seguía sumido en esa nota. Luego de describirle mi noche, él dijo que había tenido una noche realmente tranquila. No soñó con nada. Sin embargo, en la mañana tuvo esta nota bajo la puerta. Era una nota escrita con una letra caligráfica en un rojo pasión. La nota decía, no has entregado la ofrenda. Los dos nos miramos con aire intranquilo. No sabíamos la consecuencia de incumplir esta regla. Sin embargo, la noche siguiente lo íbamos a descubrir. Miguel simplemente pidió a la diosa de la fortuna que le acompañase esa noche de una manera casi irónica. Luego vimos llegar a Oscar y a Leticia. Los dos parecían no haber dormido en toda la noche. Decían haber recibido la misma señal que Miguel. Esa pequeña nota. Leticia también dijo que en la madrugada alguien le llamó. En el pequeño teléfono que teníamos en el camarote. Ese pequeño teléfono fijo que estaba incorporada en el mismo. Ella dijo que lo cogió por instinto porque estaba acostumbrada a sus alarmas de madrugada, ya que en su oficio a veces tenía que trabajar de noche. Era informática. Sin embargo, una voz ronca le dijo que mirase a la ventana. En la ventana decía que había un cuerpo desollado mirándola con unas cuencas vacías. Con unos dientes blancos que parecían estar sonriéndole sin labios. Eso la hizo gritar y obviamente despertó a Oscar. Los dos no volvieron a dormir en toda la noche. Oscar ese día montó en cólera e intentó cargar de nuevo contra el capitán. Pero esta vez, al llegar arriba, donde se supone que tenía que estar el timonel, no había nadie. Ni en el camarote del mismo ni en el camarote del capitán. Ese día intentamos estar tranquilos e intentar al menos disfrutar de la estancia. El día pasó de nuevo rápido. En la noche, tras Miguel y yo entregar la ofrenda, vimos que Oscar y Leticia no lo hicieron. Oscar llamó en la madrugada a Miguel. Miguel, tembloroso, no sabía si contestar o no. Lo hizo. Sí, era Oscar. Sin embargo, tenía el corazón roto. Decía que Leticia había dormido con un pijama de color rojo. Y tras acostarse, ella se despertó y se tiró por la ventana. Él no podía moverse hasta que ella lo hizo. Dijo que lo único que escuchó fue la caída de ella en el agua. Dijo esto último con el corazón roto. Para mí la noche no fue mejor, ya que escuché una especie de música y tuve que bailar. Esa noche volví a soñar con ese ser en la ventana, aunque esta vez estaba bastante más impaciente y rascaba con más avidez la misma. Esa mañana, Miguel no había llegado primero. Yo lo había hecho. Dijo que tras decirle eso, Oscar no pudo dormir más, ya que escuchó el estruendo en la parte de arriba cuando ella se tiró y dijo haberla visto caer por la ventana hacia abajo. Él también la había escuchado impactar contra el agua. Dijo que esa sensación se le quedó grabada y no pudo dormir en toda la noche. Oscar llegó destrezado. Lo único que pudimos hacerle en todo el día era consolarlo e intentar calmar esa ira cargada en su corazón. Él con una mirada cargada de odio cogió un cuchillo y fue al camarote del capitán. Rompió las ventanas e intentó entrar en el mismo. No había nadie, igual que en el puente de mando. Esa noche llegó también. Tras los tres, de manera casi rutinaria, dejando la ofrenda en esa prueba. Esta vez habíamos dejado un céntimo de euro. Era la moneda más pequeña que había para insultar al barco. Demostrar lo poco que valía. Era nuestro pequeño intento de sabotaje. Era lo único que podíamos hacer. Insultar y sobrevivir era lo único que podíamos hacer en ese momento. Esa cuarta noche para mí fue realmente extraña, ya que escuché unos arañazos en mi puerta y unos fuertes golpes. Volví a soñar de nuevo con esa criatura. Sin embargo, esta vez estaba también desollada y la tenue lámpara de noche que tenía al lado de mi escritorio empezó a parpadear esa noche. Y así, la cuarta noche pasó. Volví a llegar yo primero a la cafetería. Luego Miguel me dijo que recibió una llamada en la madrugada, pero no quiso cogerla. También vio al ser desollado y escuchó también los golpes en la puerta. Esperamos y esperamos, pero Oscar no llegó. Miguel en ese momento dijo con aire de resignación. Me lo temía. Entonces es cierto, dijo resoplando. Yo le pregunté a qué se refería. Él me dijo que esa noche no durmió. Solamente leyó, pero escuchó cómo Oscar abría la puerta de su camarote. Y sintió que algo le atacó. Pensó que en un principio era su imaginación. Pero los dos fuimos arriba a su camarote. Tocamos y tocamos, pero nadie nos abrió. Luego intentamos entrar. Y al entrar estaba todo vacío. Ni rastro de Oscar. Ni de sus pertenencias. Pero el camarote estaba impecable. Como si no hubiese estado nadie ahí nunca. Ese día decidimos cada uno ir por su lado. Yo intenté relajarme en la piscina, aunque en vano. Miguel, no tengo ni la más remota idea de qué hizo ese día. Pero ese día llegó muy rápido a la noche. No sabía cómo podía haber llegado tan rápido. Esa noche para mí fue realmente extraña, ya que escuché fuertes golpes en la puerta. Era la voz de Miguel. Pedía ayuda. Decía que le abriese. Sin embargo, al mirar por la mirilla que tenía en la puerta, no vi nada. En ese momento temblé de miedo y decidí coger el confiable espejo. Lo puse en la mirilla para ver si con el reflejo del mismo veía algo. Se veía realmente poco, ya que la abertura no reflejaba mucho en el pobre espejo. La mirilla estaba hecha para que lo mirase un ojo, no un espejo. Sin embargo, podía ver a un ser descarnado que esperaba delante de la misma. Y volví a gritar con la voz de Miguel. Ayuda, por favor, Luis. Abre la puerta. Para luego volver a golpear la puerta. Eso me hizo estremecerme de miedo y no pude dormir en toda la noche. El día siguiente, Miguel no llegó. Y yo decidí ir de nuevo al puente de mando, que obviamente no tenía ni siquiera un alma dentro. Ya, no había ni siquiera un camarote ocupado. Y solamente había esa camarera en el bar. Me pedí una copa y también pedí un mechero. Había dejado de fumar hace años. Pero ¿qué importaba ahora? No sabía siquiera si iba a sobrevivir una noche más. Hoy iba a ser el último día y la última noche. Tenía que sobrevivir. Intenté idear un plan de estar a salvo. Miré si tenía alguna prenda roja. No había ninguna. Di mi ofrenda. Un vaso. Sucio. Porque había comido y luego había bebido de él. Vacío sin ni siquiera un poco de líquido dentro. No me importaba. Fui rápidamente a mi camarote e intenté mirar si la puerta y la ventana estaban cerradas. En un principio, los dos pestillos estaban puestos. Intenté hacer que esa noche estuviese despierto. Sin embargo, el sueño me venció. Me desperté en la madrugada cuando fuertes golpes escuchaban en la ventana. Eran Oscar, Leticia y Miguel. Sin embargo, desollados, me insultaban y me pedían que abriese la ventana o la puerta. Que ya quedaba poco. Que me podía unir a ellos. Yo intenté evitar la mirada y mirar al suelo, tapándome los oídos, meciéndome con miedo. Y en ese momento, la luz se fue. Yo escuché el romper de una ventana. Y no se me ocurrió otra cosa, salvo meterme debajo de la cama. Me metí debajo de la cama y cogí rápidamente mi mechero. Luego lo encendí. Justo a tiempo, porque dentro estaban mis compañeros. Me miraban atentamente. Me sonreían. Miraban esa pequeña y tenue luz, deseando tanto que se apagase. Esa noche, o lo que quedaba ya de ella, la pasé con el mechero encendido. A veces se apagaba y lo encendía rápidamente, para ver cómo ellos poco a poco se iban acercando a mí. La madrugada llegó, y tras un parpadeo, ellos desaparecieron con la luz del alba. Había sobrevivido, pero las secuelas que siguieron este momento fueron devastadoras. Lo primero que hice, tras ver que el momento de pánico había pasado, fue romper a llorar. No sé durante cuánto tiempo lloré. Lo único que recuerdo es empacar y salir de ahí casi corriendo. E igual que yo, vi salir a otras cinco personas más. Esas personas estaban también en shock como yo. Al bajar, intenté esperar a todos. Intenté agarrarlo de los brazos, aunque todos parecían en shock. No querían saber nada más de este asunto. Yo no me rendí. Les pedí el número, y tras varias semanas, decidí tomar el contacto con todos. Creamos un grupo de WhatsApp, e intentamos ver qué medidas tomar, para ver las secuelas que tuvo cada uno, las noches que pasó, y sobre todo, cómo intentar sobrellevar esto. Medidas a tomar, y cómo íbamos a salir adelante. Era bueno en un principio conocer a gente que había pasado por lo mismo que yo. No me sentía solo. Todos habían perdido amigos, conocidos, y gente que como yo, conoció en el crucero. Algunos incluso habían perdido a sus parejas. Todos intentamos tomar alguna acción legal. En un principio los abogados aceptaban, pero al día siguiente nos llevaban con una renuncia. No sabíamos el motivo. Sin embargo, ningún abogado nos dijo nada nunca. Simplemente renuncia. E intentamos hablar con la policía, que aceptaba el caso y al día siguiente lo daba por resuelto. Uno de ellos, de hecho, casi lo internaban en un hospital psiquiátrico, ya que uno de los policías lo acusó de ser una persona inestable. Y así fue como perdimos a una de las personas del grupo. Yo que sí, más tarde o temprano lo metieron en un hospital psiquiátrico. Las semanas pasaron y seguíamos conversando. Nos hicimos buenos amigos todos, hasta que una noche llegó. Esa noche, bueno, esa noche uno de nuestros compañeros nos dijo que había recibido una carta extraña. En esa carta decía lo siguiente. Nadie escapa del crucero. Nadie. Era una nota breve, escrita en esa letra caligráfica roja. Esa fue la última vez que escuchamos de nuestro compañero. Poco a poco perdí a todo el mundo, hasta que ahora, esta noche, recibí yo la nota. Sé que voy a desaparecer esta noche. Sin embargo, escribí esta historia y la he enviado a todos mis contactos. La he escrito en todas las redes sociales, porque te quiero decir una cosa. El crucero existe, y lo que yo viví también. Por favor, nunca vayas a un crucero, llamado las costas del Hades.